Vamos a pasar ahora por Colombia, allí han detenido a dos narcotraficantes muy poderosos. Por medio de un policía encubierto, fíjense, instalaron un GPS en el barco que estaba transportando miles de libras de cocaína aquí a Estados Unidos. Y la investigación para la captura fue realizada por el FBI y la policía colombiana. Vamos con Diana Rincón que nos tiene todos los detalles de lo que sucedió. Alias El Cura y alias Benco. Dos hombres que se hicieron pasar por empresarios navales lideraron el envío de droga a los Estados Unidos durante 10 años. Los narcotraficantes planeaban dar su próximo golpe con este barco que habían comprado en Cartagena por cerca de 250 mil dólares para transportar miles de libras de cocaína según las autoridades. Que en este trabajo interinstitucional e internacional nos lleva a identificar en el último embarque más de 1200 kilos de cocaína. Pero la reciente compra de la embarcación llamada Manatía a la que los narcos tomaban fotos era vigilada por un agente encubierto quien fue testigo de toda la transacción. Según el investigador, los cabecillas pagaron la mitad del barco con dinero en efectivo y luego fue cargado con 2.400 libras de cocaína en altamar por estos hombres. Quienes tras acabar el trabajo fueron sorprendidos en su lancha por la Armada Nacional. Para despistar a las autoridades dijeron que llevaban varios días naufragando. Mientras vigilaba cada movimiento, el agente infiltrado instaló un GPS en el barco que les permitió a agentes del FBI y la policía colombiana llegar hasta el destino final e incautar la droga. También se identifican varias bodegas en donde era el lugar de acopio de los estupefacientes para poderlo transportar a Honduras y a Florida, Estados Unidos. Con todas las pruebas recaudadas durante un año y medio de investigaciones, las autoridades capturaron a alias El Cura, alias Benco y tres de sus socios. Los capturados se encuentran privados de la libertad y están a la espera de cumplir con su proceso de extradición a los Estados Unidos en donde son requeridos. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. Pues uno de los cabecillas detenidos ahí era experto en cartografía náutica y por eso fácilmente trazaba las mejores rutas marítimas para el envío de la droga. Y por eso es que nadie lo había atrapado, pero gracias a esta operación pues ya las autoridades ganaron por lo menos esta batalla más al narcotráfico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.